Hasta abril del 2018 tenemos un total de 81 quejas recibidas a lo largo de estos cuatro primeros meses del año, de las cuales 38 equivalen, o son más bien, en contra de servicios públicos de la Fiscalía General del Estado, 28 en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, antes denominada Comisión Estatal de Seguridad, por la corporación denominada Fuerza Covila, y 9 en contra de elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras. Hasta ahorita, los primeros cuatro meses del año del 2018 sí tenemos el mayor número de quejas corresponden a elementos de corporaciones policíacas. Es incluso que, a diferencia de otros años, tenemos un incremento del número de quejas, tanto en este mes como en lo que va de los primeros cuatro meses del año, toda vez que en el 2017, en abril, se recibieron 24 quejas, y en el 2016, un total de 12 quejas, es decir, sí hemos visto que hay un incremento del número de quejas. Gracias. 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 Gracias.